Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Una mirada lo dice todo Un notable informático estadounidense Alan Kay dijo A algunas personas les preocupa que la inteligencia artificial nos haga sentir inferiores Pero cualquier persona en su sano juicio debería tener un complejo de inferioridad cada vez que mira una flor Son las ideas que se mueven en torno a la inteligencia artificial Por las que estaremos transitando en esta conspiración espiritual de hoy que lleva por Santiseña la pupila asombrada Y donde siempre eres bienvenida, bienvenido y también viceversa Sí, es un resultado reciente que se publica de un equipo que analiza los electrocardiogramas de 400.000 pacientes Una media de 4 electrocardiogramas por paciente Y entonces aprenden a predecir el comportamiento Y uno de los experimentos es el fallecer, la muerte, predecir si alguien puede morir o no Y predicen con una inteligencia artificial si una persona muere analizando esos electrocardiogramas Y hay ejemplos curiosos Estamos hablando de los electrocardiogramas clínicos Ya se sabía un año después que había ocurrido esa persona Hay casos de ejemplos en el que se testea Que los médicos no habían detectado ninguna anomalía en el electrocardiograma Por lo tanto no podían prever que pudiese tener consecuencias fatales para la muerte Y el sistema inteligente a esas personas las clasificó como personas que iban a morir Fue capaz de encontrar patrones en el electrocardiograma que combinados con complejos modelos matemáticos Los clasificaban con similitud con otras personas que se veía si claramente iban a morir Entonces hay información en los electrocardiogramas que no es visible para los cardiólogos Hoy no son capaces de identificar Pero la máquina ha sido capaz de identificar porque ha sido capaz de separar Las personas que han sobrevivido frente a las que han fallecido que se han oído como ejemplo Y en ese proceso de aprender fue capaz de encontrar el punto de separación Entre el electrocardiograma aparentemente correcto del correcto de verdad Y fue encantado que lo encontró la máquina Pero no sabe explicarnos cómo Entonces no sabemos explicarle al cardiólogo Qué es lo que ha encontrado la máquina para identificar a esa persona que va a fallecer Entonces tenemos unas limitaciones de explicar los modelos Por eso uno de los grandes retos de la IA Fiable Y en donde ahora mismo hay una investigación muy grande es mejorar todas las tecnologías La explicabilidad de las tecnologías inteligentes Ese sería el gran reto Si fuéramos capaces de explicar en un gran descubrimiento Cómo se llega a él Los humanos aprenderíamos muchísimo de eso que hace la máquina Hace un momento me preguntaba si son capaces de razonar o pensar O sea, en general estamos hablando de máquinas que hacen algo mucho mejor que los humanos Y necesitamos aprender de la máquina, de la inteligencia de la máquina Para detectar en el electrocardiograma que hay un riesgo de fallecimiento Ese era el ejemplo A mí es el que en los últimos tiempos me ha impresionado Por lo que supongo que estamos hablando del uso de la inteligencia artificial para la salud Para mejorar la calidad de vida de las personas Y prevenir enfermedades, obviamente Y mi primera compañera de la noche Después de este fragmento de entrevista que veíamos No podía ser otra sino Naima Cepero La ingeniera informática de este equipo Bienvenida, Naima Un placer como siempre acompañarte, Karen Esa entrevista la realizaba La Bupila Hace poco tiempo realmente Cuando tuvimos en Cuba a Francisco Herrera Alguien que yo sé que es muy conocido en el campo en el que tú te desenvuelves De la inteligencia artificial, de la ingeniería y todas esas cosas Pero necesito que nos lo presentes al público de La Bupila Karen, estamos hablando de una de las personalidades más importantes del mundo de la inteligencia artificial No solo del mundo de habla hispana Sino del mundo O sea, uno de los más reconocidos Con una experiencia de trabajo muy importante Que es referente para los jóvenes investigadores Que realmente es uno de los paradigmas del mundo de la inteligencia artificial A la hora de realizar cualquier trabajo relacionado en el ámbito en el que él se mueve Que es bastante amplio también Uno siempre pues consulta estos artículos, estos libros como referencia Francisco Herrera Triguero Catedrático de la Universidad de Granada Editor de revistas de impacto De factores de impacto muy importantes A nivel mundial Que además es miembro de la Real Academia de Ingeniería Española Y recientemente fue nombrado Miembro de la Academia de Ciencias de Cuba Que es el momento en el que nos da esta entrevista O sea, académico correspondiente de nuestra Academia Naima, y él venía a Cuba Está en este contexto donde le hicimos una entrevista Como tú decías Y además ofrece una conferencia magistral En el hemiciclo de nuestra Academia de Ciencias Sé que vamos a estar mostrando fragmentos a lo largo del programa De esta intervención suya Y este que vamos a ver ahora ¿Qué te interesaría en que pusiéramos nuestra atención En este fragmento de las cosas que Paco Herrera, como le dicen ustedes cariñosamente Le dice al público cubano ahí reunido? A ver, como tú decías Vamos a tener dos materiales del mismo momento La conferencia Que es parte de las puertas abiertas Que la Academia de Ciencias viene haciendo hace un tiempo Y que yo creo que se ha convertido en un espacio muy interesante Donde se habla de muchos temas Que atraen a diferentes públicos Y en este caso, bueno Paco con su conferencia magistral sobre inteligencia artificial Y la entrevista que él le da al equipo nuestro Ahora vamos a ver un fragmento De esta conferencia donde un poco Nos habla de dónde estamos hoy En el desarrollo de la inteligencia artificial Y cómo llegamos a esa inteligencia artificial Que tenemos hoy A mí me gusta mucho Me gustó mucho algo que él dijo ahí Y es que Que si algo ha tenido en los últimos años Pues un desarrollo importante en la inteligencia artificial Pues es el procesamiento del lenguaje natural Específicamente en la herramienta HGPT Que como todos conocemos Y hemos hablado anteriormente en el programa Pues realmente ha revolucionado Y ha puesto en boca de todos A la inteligencia artificial Y un poco él dice que parte de ese éxito También está en que es un experimento social Traduceme eso Un experimento social en el sentido de que OpenAI crea la herramienta Y se pone a disposición de las personas Y de pronto millones de personas en meses Ya lo estaban usando Y esa herramienta estaba aprendiendo De esos millones de personas Que ya lo estaban usando O sea, de cierto modo Te voy a dar la tecnología gratis Tú la vas a utilizar Pero yo me voy a retroalimentar De lo que tú estás De cómo tú estás usando mi herramienta Por tanto, todo eso son aprendizajes Que se le están dando a esos modelos Y esos modelos pues realmente han crecido Y en gran medida ese crecimiento Está dado por este experimento social Del que muchos hemos sido parte Y que además después van a monetizar Por supuesto Gratuitamente Ya hoy crearte una cuenta Para determinados beneficios Y acceso a otro tipo de herramientas Pues tienes que pagar Y tienes que tener una suscripción O sea, la gratuidad Es gratuidad entre comillas Condicionada Exactamente Gracias Naima Vamos a ver un fragmento De la conferencia de Paco Y después seguimos con más en el programa Nosotros los homo sapiens Somos una especie Que tiene 200.000 años en el mundo Posterior al nead dental Cromañón, etcétera Y los dos grandes logros Del homo sapiens Que lo hace diferente Es Primero el lenguaje Hace 50.000 años Se empieza a desarrollar el lenguaje Luego la escritura Solo tiene 3.000 años de antigüedad Pero empezamos a comunicarnos con el lenguaje A desarrollarlo hace 50.000 años Después de 150.000 de evolución Y el arte Es una manifestación Creativa Que nos permite El arte Y la imagen Nos permite desarrollar toda la cultura El arte Es la cultura de un pueblo De hecho El primer recuerdo Que tenemos de arte Son Una En Francia Las Cuevas de las Cuevas Es una imagen Que tiene 20.000 años de antigüedad Después están Las Cuevas de Altamira En el norte de España Altamira Que tienen unos 17.000 años Son los dos Restos De arte De imagen Más antiguos Pues bien Esto Que ha sido fundamental Durante 20.000 años Durante mucho tiempo La historia Se contaba De generaciones a generaciones Con el lenguaje Y con la imagen Y era lo que nos hacía diferente A Anteriores especies humanas Y a los animales Pues de golpe Tenemos Que la inteligencia artificial Por un lado Tiene la capacidad del arte Que nosotros llevamos 20.000 años Desarrollándola Aquí vemos la imagen Es una imagen Perfecta Que nadie fue capaz De extinguir Nadie pensó Por ejemplo Cuando le pides Que dibuje Una persona De cerca Una mano Todavía los sistemas Podían equivocarse Y contar dedos Yo he visto imágenes Que te sacan seis dedos O cuatro Porque se equivoca contando Pero si usted pide Una imagen Con fondo lejano Como en este caso Que es el teatro de la ópera Si no le pides Los rasgos muy concretos Te hace una imagen perfecta Y por eso pudo Perfectamente Llegar a decir Los miembros De jurados Bueno Es perfecta Dentro de lo que se han presentado El otro aspecto Es el lenguaje Como comentaba El lenguaje Es fundamental Para nosotros Y hace unos meses A final del año pasado En noviembre del 22 Pues Chas GPT Open a una empresa americana Pone Chas GPT Abierto a la disposición De todo De todo usuario Y alcanza En dos meses Cien millones de usuarios Nunca ha ocurrido Al final Es un experimento social Chas GPT todavía Se equivoca Y es lo que se ha llamado Alucinaciones Porque no tiene todo el conocimiento Pero bueno Es que no tiene todo el conocimiento Igual que nos pasa a los humanos Esto es un experimento Yo siempre Cuando me preguntan a la empresa Digo Un experimento social Si tienes una nueva vacuna Una nueva medicina Tienes que tener Unas pruebas en los hospitales Y tardas la vacuna En aprobarla Años Hasta que compruebas Que es efectiva En los hospitales OpenAID Ha puesto Un sistema Lo abre A cien millones de personas Que empiezan a estar a actuar Y está Aprendiendo de los errores Gracias a la comunicación Con cien millones de usuarios Continuamente Para seguir aprendiendo Un experimento social Gratuito Gratuito Y en el que además Ganan muchísimo dinero Actualmente Tienes que pagar Si quieres una cuenta Y bueno Aparte OpenAID Una pequeña empresa Llegó a Microsoft Y le dio automáticamente 10 mil millones de euros Para integrarlo En su software Realmente OpenAID Está asociado a Microsoft Existe BART Que es el modelo De lenguaje de Google Y muchos otros Que están surgiendo actualmente LAMAS Es un modelo abierto De Facebook El primer modelo abierto Que está el código abierto De hecho Hay un estudio Recientemente En marzo Abril Se presenta GPT-4 Y hay investigadores De Microsoft Que provocativamente Lanzan un artículo En el que ya indican Que habla De que su GPT-4 Tiene los primeros destellos De inteligencia La primera inteligencia General Temprana Microsoft Dice hace unos meses Que empezamos A acercarnos A la inteligencia Humana En el comportamiento De chat GPT Y todavía estamos En la punta De la iceberg Dentro de 5 años Actualmente La versión 4 Pensar en 5 años Que vamos a tener La versión 7 u 8 Es tremendo Lo que puede ser De la capacidad De comportamiento Mi GBT I'm done I'm done I'm done I'm done Just had a bad day, had car trouble on the highway Stupid boss don't like me, spilled hot coffee on my blue jeans No money, it ain't funny, but it's still sunny outside So I keep smiling, I won't start welling, I just keep living my life Can't keep me down, me down, it's only temporary Can't make me frown, me frown, so I ain't even worried Cause the world keeps spinning Life goes on and on, I won't cry for long Won't cry for long, I might still be winning Things are going wrong, I turn on my favorites on And that's my shirt out, that's my shirt out That's my shirt out, that's my shirt out That's my shirt out, I don't care about nothing You can't find your girlfriend, your boyfriend left you But the party's still going on, everybody here say That's your shirt out, I see you're kissing in the kitchen by the bathroom But you don't let it piss you Girl, go hit the bar up, go and get your scar up I tell them that is karma Can't keep me down, me down It's only temporary Can't make me frown, me frown So I ain't even worried The world keeps spinning Life goes on and on I won't cry for long, I won't cry for long I won't cry for long, I might still be winning Things are going wrong, I turn on my favorites on And that's my shirt out, that's my shirt out That's my shirt out, that's my shirt out That's my shirt out, I don't care about nothing Best of it, I'm special And I'm special I ain't tripping off a drama, all about my numbers Tell them got up out my face You don't even know me, you don't even know me Save it for another day I ain't tripping off a drama, all about my numbers Tell them got up out my face You don't even know me, you don't even know me Save it for another day, no big deal When it's time, you lose time, but life gets real Won't last forever Hello? Hello, hello? Can you hear me? Hello? Hello, hello, hello Sorry! Can't hear you! Y vamos a pensar cómo desde el cine, que ha sido un escenario donde todos estos temas, Omar, han estado muy tempranamente, ¿no? Podemos acercarnos a este tema de la inteligencia artificial o por lo menos de pensar un mundo distinto. Por supuesto, antes que el cine, la literatura. Exactamente. Que fue dibujando mundos, mundos futuros, hoy se diría distópicos también, como en el caso de esta película. ¿Cuál es? Que es Blade Runner. Blade Runner, ya tiene un poquito más de 40 años, parece cercana, pero en aquel momento nos parecía que ese mundo que Blade Runner dibujaba en la ciudad de Los Ángeles, no en el 7040, sino cerca de aquellos años, parecía muy lejano y vemos que no está tan lejano. Y aquí, aunque claro, no se hizo seguramente con inteligencia artificial, pero es la idea de que esos replicantes, que son unos robots, pero con perfecta figura humana, de hecho, absolutamente perfectos y hermosos, hermosas y hermosos los replicantes, que son perseguidos por los Blade Runner. Un cuerpo policial destinado a cazarlos por todos los ángeles. Pero la película fue muy impactante por estas mismas razones, por ese mundo que dibujaba y que era un mundo donde ya el ecosistema, la geografía toda humana y natural estaba desbastada. Se habla siempre de las buenas características de la atmósfera de la película, de toda su cinematografía, su imagen visual y realmente sigue impactando en ese sentido. Pero hoy, sobre todo, la traemos en relación con cómo ese mundo era concebido desde algo que tenemos ahora, la inteligencia artificial. Eran los sistemas de producción que podían hacer a los replicantes y a otras tantas cosas en la película de River Scott. Y además, una película más que, según estuve leyendo, en su momento de salida es un poco incomprendida y fue adquiriendo, fue, digamos, revalorizándose. Yo creo que también con el tiempo y en estas otras lecturas, en la medida en la que los públicos y tal vez hasta la crítica se fueron comprendiendo aquello, como casi siempre suele pasar de lo que es demasiado pionero, demasiado... Claro, era pionero. Yo creo que tenía que ver, no tengo todos los elementos, pero creo que tenía que ver con dos cosas. Scott era, en aquel momento, el gran realizador de Alien, que después se convirtió en una saga, pero el primer Alien es un modelo también en ese tipo de filmes. Y eso lo colocaba como en un sentido comercial. Las expectativas del público. Que Blade Runner cumplía, porque era una película que la podía ver un público masivo y quizás eso confundió la recepción de la película, que luego se convirtió en una película de la que estamos hablando hoy, porque realmente tiene valores en todos estos sentidos. Se llama incluso, que es una película de culto dentro de la ciencia ficción, era el triunfo, no quiero que esto se me olvide, era el triunfo global del posmodernismo como estética y también la película se leyó en toda esa atmósfera en Los Ángeles y todos esos escenarios desbastados desde el punto de vista de lo posmoderno. Una cosa que no quiero que se me olvide es que una de las causas por las que se perseguían los replicantes o por los que habían sido sacados de juego, digamos, es porque no podían, eran casi humanos, pero en el casi estaba que no podían sentir, no podían generar empatía. Entonces, leamos eso también desde la inteligencia artificial y un poco miremoslo desde ahí. Gracias, Omar. Así es. Y vamos nosotros con un fragmento de la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y después de este fragmento de la película que veíamos, regresa Naima, porque regresa el profesor Francisco Herrera, con fragmentos de la conferencia que ofreció en la Academia de Ciencias de Cuba. Y este fragmento que vamos a ver ahora, Naima, ¿cuáles son los temas por los que transita? ¡Suscríbete! Este fragmento, Karen, nos va a poner un poco en el contexto de lo que se llama hoy las alucinaciones de Chas EPT. ¡Alucinaciones! Sí. Y a mí me encanta que lo diga él y lo defina él, porque es una voz más que autorizada para hacerlo, porque lo vamos a escuchar de signo que cuando Chas EPT no tiene la respuesta es el invento. Y no es lo mismo que lo digamos nosotros en la pupila y que parezca conspiración a que lo diga una voz, como te decía, más que autorizada. Y además va a poner ejemplos concretos de esas alucinaciones. Nos va a traer ejemplos de esas alucinaciones que también yo creo que va a servir para que nosotros nos demos cuenta de que realmente esta tecnología no es completamente transparente y que no podemos quedarnos con lo que nos dice solamente, sino que eso que siempre hemos dicho en la pupila de que hay que investigar y hay que ir un poquito más allá, tenemos que hacerlo. Y luego entonces vamos a, casi al final del programa, vamos a tener otro fragmento de la entrevista, no de la conferencia, donde Paco un poco nos marca los retos que tiene la inteligencia artificial hoy y nos va a hablar de ética. Que son los retos también de la humanidad frente a esa inteligencia artificial. Exactamente. Y nos va a hablar de la ética, de la seguridad, que son elementos muy importantes que nosotros también los habíamos estado tocando en el programa con otras personalidades de nuestro país. Y él cierra con un tema que es una... Que no cierra. No cierra. Cierra y abre a la misma vez. Es que eso es un tema complicado porque yo creo que está en el debate del mundo hoy en cuanto a si los sistemas ya son inteligentes y si ya tienen capacidades de pensar. Y hay una reflexión que él hizo que yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de que nosotros también tenemos que decidir a qué le llamamos inteligentes. Porque si hay habilidades que nosotros tenemos y que nos hacen inteligentes y ya las máquinas las tienen, ¿por qué entonces las máquinas no son inteligentes y nosotros sí? Y yo creo que esa reflexión está fuera de serie y que no las de él mejor aún. Y yo quiero decirte, Karen, que a esta conferencia vamos a seguir volviendo. Es una conferencia muy rica en la que él toca muchos temas y que nosotros indistintamente en el tiempo hemos tratado esos temas y vamos a seguir trayendo fragmentos de esta conferencia y de futuras colaboraciones a las que Paco se nos ofreció al programa, a otros programas más adelante. Muchas gracias, Naim. Gracias a ti. Entonces venga el profesor Francisco Herrera. Esto tiene su problema. Voy a contar un caso que ha ocurrido en Estados Unidos. Los problemas de las llamadas alucinaciones de Chas GPT. Lo que no sabe suele inventa, que también lo hacemos los humanos. Y a veces nos atrevemos a hablar de cosas que al tener poco conocimiento, pues hablamos con conocimiento parcial y al final acabamos a veces inventándonos los razonamientos. Un abogado americano tiene un juicio, tiene que defender a un cliente, un juicio complicado y coge a Chas GPT y le dice, este es mi problema, búscame sentencias que defiendan a mi cliente y hazme una defensa de mi cliente. Como le pide una defensa a favor del cliente, que parece ser que tenía poca defensa, Chas GPT se inventa sentencias que no existen, que justifican que el cliente era inocente porque había jurisprudencia previa que decía que ya estaba con jurisprudencia y que en base a tal jurisprudencia el cliente era inocente. La justicia americana está basada siempre en jurisprudencia previa, entonces Chas GPT se inventa sentencias previas en la misma temática, donde los acusados son inocentes y por tanto el abogado llega al juicio diciendo, de acuerdo a estas sentencias previas demuestran que esto es jurisprudencia que mi cliente es inocente. El problema es que el abogado no comprobó que todas esas sentencias eran falsas, se le había inventado Chas GPT, eran las alucinaciones. Entonces, el abogado utiliza jurisprudencia falsa y el que actualmente está en juicio grave es el abogado porque lo han acusado de falsificar sentencias en un juicio y falsificar toda la información. No tuvo la precaución de comprobar si la sentencia no existía. Dijo, Chas GPT me ha dicho que esta sentencia me ha hecho el trabajo, estoy divino, soy un abogado que pongo a trabajar al Chas GPT, llego al juicio, digo lo que dice Chas GPT y he ganado el juicio. Entonces, ahora él se enfrenta a un juicio en el que va a perder obviamente porque se ha inventado sentencias. Obviamente en la justicia si un abogado se inventa sentencias está agrediendo todos los límites de la justicia y corre riego, él va a tener una sentencia que puede hasta perder la licencia como abogado. Bueno, todavía el lenguaje no es perfecto y lo que nunca podemos, el Chas GPT es absolutamente perfecto. Es lo que llaman las alucinaciones que dentro de un año irá siendo perfecto en muchos ámbitos. Bueno, entonces estamos en este ámbito, la IS Weble Creativa en el 2022 y actualmente hay un montón de tareas que somos incapaces de distinguir entre un humano y una máquina. Es más, si yo juego al ajedrez probablemente sé que es una máquina porque juega perfecto, yo no le gano nunca a la máquina al ajedrez. Y esto nos lleva ya a un ámbito de hay riesgo, hay un gran avance para la sociedad pero hay riesgo. Tenemos los riesgos de la ética, los riesgos de la privacidad y hay todo un conjunto de riesgos a los que nos encontramos. Y a lo que llamo eclosión de la IA con riesgo. Y aunque no esté de moda, está conmigo Fidelito. Bienvenido, Fide. Inteligencia artificial el tema. Inteligencia artificial y música, Fide. Vamos a traer a Víctor Jara, que como se sabe, bueno, en 1973 el golpe de Estado, 11 de septiembre, lo extraen de la universidad, lo llevan preso, lo torturan salvajemente, le golpean, le hacen de todo. Y Víctor hizo un poema ahí en esos días. Cuando estaba en el Estadio Nacional de Chile ahí. Tres días y lo asesinaron, 44 balazos lederos. Y ahí mismo, y ha golpeado incluso, hizo en una hojita, una pequeña hojita, escribió un poema que se llama Somos 5.000. Ese poema fue sacado de la cárcel clandestinamente y el texto en un zapato, en un doble fondo de un zapato salió ese papelito. Y se hizo muy importante porque, bueno, Somos 5.000 es un poema. Sí, terminó siendo un testamento político. Describiendo lo dantesco de eso allá adentro. Somos 5.000 y nos están torturando. ¿Cuántos seremos en las calles de Chile? ¿10.000? ¿Cuba? ¿Dónde estás? Es decir, como reclamando la vida internacional. Y ese poema, bueno, mucha gente lo ha, alguno que otro lo ha musicalizado, se han escuchado versiones. Pero ahora, en este caso, con inteligencia artificial, lo musicalizaron y lo pusieron en la voz de Víctor Jara. Sí, tendremos a Víctor Jara cantando Somos 5.000. Esa canción que no existió, es decir, él escribió nada más que un poema, como canción cantada y tocada a la guitarra por Víctor Jara. Me parece que además, quien lo escucha, piensa que está escuchando realmente a Víctor Jara. Me parece un trabajo excelente y que demuestra las capacidades, incluso hasta los peligros, ¿no? Que uno pueda cantar post-mortem algo que no cantó en vida y que se está repitiendo ya y que es interesante y a debatir, un tema a debatir. Vamos entonces a ver a Víctor Jara Fide o a la inteligencia artificial que generó... No, porque tampoco es decir, no es Víctor Jara el que estamos escuchando. Uno no sabe casi ni la construcción lingüística que tiene que usar para poder decir eso. Es complejo el tema. Vamos a escucharlo y regresamos en unos minutos. Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad. Somos cinco mil, ¿cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Somos cinco mil, ¿cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Somos cinco mil, ¿cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Somos cinco mil, ¿cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Somos cinco mil, ¿cuántos seremos en total en los ciudades y en todo el país? Es este el mundo que creaste, Dios mío Para esto tus siete días de asombro y de trabajo En estas cuatro murallas solo existe un número Que no progresa, que lentamente quiera más muerte Pero de pronto me golpea la conciencia Y veo esta marea sin sentido Y veo el pulso de las máquinas Y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia Somos diez mil manos menos que no producen Cuántos somos en toda la patria La sangre del compañero presidente Golpea más fuerte que bombas y metrallas Así golpeará nuestro puño nuevamente Nuevamente Canto que mal me sales cuando tengo que cantar Espanto, espanto como el que vivo, como el que muero Espanto, espanto de verme entre tantos y tantos Momentos de infinito en que el silencio y el grito Son las metas de este canto De este canto De este canto Bueno, Fide, esto era Vito Jara, pero ¿qué tienes para el final? ¿Con qué nos vamos a despedir? Emocionante de todas maneras Tremendo, tremendo Bueno, vamos a despedir con algo, digamos, en espíritu más de broma, de chiste, de humor Y que tiene que ver con la música y tiene que ver también con la actualidad Cómo se utiliza la tecnología en la música Que es la chirichota Ajá Que es un juego con la palabra chirichota Que es una manera de hacer arte de los carnavales de Cádiz Ajá Yo lo miraba a Fide y se me parecía un poco a otras cosas que has traído tú Como las muy uruguayas Sí, las muy uruguayas Guarda relación Siento como una relación Es un arte muy completo Que utiliza el humor, la música Casi siempre son buenos instrumentistas Y sobre todo vocales, coros Con mucha broma en la canción Que analizan y cuestionan la realidad Cuando se hacen teatros Además con una escenografía y vestuario muy bien pensado Este es el caso Todos los años en Cádiz se hace el festival Digamos, el carnaval de Cádiz Y en Uruguay también se hace este tipo de arte En América Pero bueno, sobre todo en Uruguay Que es carnavalesco Es una especie de la fiesta de carnaval Donde se burlan un poco de los temas de la realidad Y en este caso van a ir al reggaetón Van a ir a la música que se hace Sin instrumentos Sin instrumentos musicales Y sin dotes incluso Interpretativas Bueno, va a ser una gran broma De la Chiricota Que es una agrupación canaria Que se fundó en el año 2022 Y que guarda relación con todo esto de las Chiricotas Que es ese género O esa manera de hacer arte En los carnavales de Cádiz Muchas gracias Fide Nos vamos entonces Primero con un fragmento De la entrevista del profesor Francisco Herrera Sobre inteligencia artificial Y después vamos a ponerle música Con los muchachos de la Chiricota Hasta la semana que viene Bueno, actualmente la ética es esencial Porque nos va a marcar El respeto a los derechos humanos Y el respeto a la persona De hecho, la regulación europea Que es la más avanzada Tiene unos principios ópticos Principios con Naciones Unidas Y a partir de ahí Nosotros estamos definiendo Una regulación Europa Que está basada en los riesgos A partir de la ética Entonces, en cuanto hay riesgos Para los derechos fundamentales de una persona O riesgos para las personas Se introducen todo un conjunto de requisitos Que están asociados a una auditabilidad Hay que auditar el algoritmo Para garantizar que tiene cumple requisitos Tendría, digamos, el sello de calidad De ser una inteligencia artificial responsable Una inteligencia artificial responsable Ética y legal Cuando se habla de la seguridad La seguridad tiene dos partes Una parte ética Se dice que la máquina tiene que ser ética Máquina ética Tiene un componente ético En propiedad de la máquina Se habla del alineamiento Que el objetivo de la máquina Con los humanos Hay que siempre medir Que la máquina no cambie el objetivo Hay un error en la máquina Que cambie el objetivo Y los objetivos no son los que Los humanos queremos Entonces, esa es la parte ética De la seguridad Hay una parte ética fundamental La ética está siempre Y luego hay una parte técnica La parte técnica es Garantizar que la precisión Siempre se cumple Como hemos dicho que se cumple Prevenir cualquier ataque al modelo Que pueda hacer que cambie el comportamiento Y prevenir que incluso el entorno En el que se está aplicando Es un entorno que puede cambiar Y detectar cuando Lo que se llama Que el sistema entraniente Este fuera de distribución Si tiene un comportamiento Que se sale De lo que es El funcionamiento razonable Que hay que modelar matemáticamente Entonces El sistema Empieza a fallar Porque está habiendo Una entrada de datos Que es diferente Datos diferentes A cómo eran los datos Con los que se entrenó Entonces Tenemos que parar el sistema Y te va a necesitar Un reentrenamiento Reajustar al ámbito Entonces La seguridad actualmente Es el eje esencial Seguridad a nivel Principio ético Seguridad a nivel Técnico De robustez Del algoritmo La robustez Monitorización Etcétera Si nosotros Cogemos un chaval De 16 años Educado En una materia determinada Y le pedimos Que le damos un texto Que nos razone Que lo comprenda Y no haga un resumen Del texto Entendemos que ese chaval Es estudiante Es inteligente Está razonando Lo comprende Piensa Y te hace el resumen Del texto Y entonces diríamos Un chaval Con buenos conocimientos Inteligente Que piense Y demás Y cuando Ahora cogemos Una máquina Un módulo de lenguaje El más famoso HGPT Tapar Están otros Le damos un texto Le decimos Que no haga un resumen No hace un resumen De una calidad Termenda Muy bueno Y viene el debate La máquina no piensa La máquina no comprende La máquina Bueno Ya el debate De la inteligencia No es inteligente Pero El chaval Que hacía lo mismo Comprendía Pensaba Y era inteligente Entonces aquí hay un debate Que queremos negarle A la actuación del sistema Le queremos negar Que hace actuaciones Que cuando lo hace el humano Si se las damos Entonces decíamos La inteligencia artificial Es hacer lo que Hacen los humanos Cuando requiere inteligencia Para pensar Hace fuerte inteligencia Para comprender Hace fuerte inteligencia Para razonar Hace fuerte inteligencia Tenemos sistemas Tenemos sistemas Que ya lo hacen Entonces aquí empezamos A entrar en un debate Semántico de conceptos Filosófico Ético Pero es verdad Que en cierto ámbito Las máquinas Están pensando De forma diferente El problema Cuando las comparamos Como el humano No piensan igual que el humano No comprenden igual que el humano Pero realizan tareas Igual calidad que el humano Entonces tenemos que poner No podemos querer comparar Sistemáticamente El pensamiento La comprensión El razonamiento Con el humano Porque no son humanos Pero hacen las mismas tareas Que hacemos los humanos Entonces Es otra inteligencia distinta Otra forma de comprender El mundo Otra forma de pensar Y tomar decisiones Entonces Vamos a aceptar Que es otra comprensión Otro pensamiento Y otra inteligencia Pero Están ahí Se valoran ya los instrumentos Ya no se hace música en directo El sonido está lleno de efectos Han cambiado todos los conceptos La canción ya no se siente Ahora lo hacen todo por ordenador Y suena automáticamente Y aunque canten como catatúas La canción me ayuda Vamos ya no sueño a curar Solo hace falta que el duermo Necesita mi patín Curar Tampoco literatura Solo una base bien curar 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 Para que se muevan bien las cinturas Un cositor del barroco Ese barroco Maestro del contrabundo Que se encuentra en la curva Que daba órgano y cuerda Tenía oído absoluto Oído absoluto Oído absoluto Oído absoluto Oído absoluto Sí, sí, casi No sé Yo a Sebastián Vads Qué ritmo Normalo ¿Qué dejes van con Mate? Los responsables Son andas Yo a Sebastián Vads интерес ¿Qué ritmo? Yo a Sebastián Váz ¿Qué ritmo? Fantástico Ruón ¿Quéём сделал? ¡A appástico ruón! ¡ sounds andità! Esto muy muy bien ¡Qué mettre肌! Me oye No, es que tú lo estás oyendo Es que estás fuera de tono ¿No? Tchaikovsky Es que no oye cómo va Y el ritmo yo creo que va Al cubata oye cómo va Y el ritmo yo creo que va Al cubata Y el regón Hay pasión Con ese ritmo que se te ve en la sien Tu, 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 vayas también Mismo patrón, mismo patrón, repercusión Repercusión en toda la canción ¿Qué sensación? Que se te está poniendo el cuerpo sin querer Siento un carácter que se te entre con la piel ¿Qué cojilleo? ¿Qué te perreo? ¿Yo pa qué coño? Dice el solfero Si esta la clave Mira tú sabes ¿Qué me ha ocurrido? ¿Qué he conseguido? ¡Fuera de mí! 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 Gracias por ver el video.